Good morning No, aquí ya me levanto y estoy haciendo el desayuno como siempre, tostadas con mermelada de mantequilla y estoy super happy porque porque, porque, porque hoy es mi cumpleee que guay, ahora aquí musiquita de happy birthday to you sin más, en fin y nada, pues que son las, bueno son las 9 y media y a las 2 y media aterrizan mis, mis padres aquí en Oslo y nada, que tengo ganas ya de que aterricen ir a comer por ahí a celebrar bueno, 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 a visitar un montón de sitios y esas cosas así que así que nada, que voy a ver si es que aquí no tengo café yo necesito, yo soy esas personas que necesitan un montón de café todas, todas, todas todas las mañanas para ser persona para existir y puede que sea una adicta, pues puede puede, pero bueno y bueno, me he alisado el pelo, me he hecho aquí unas ondas porque me pensaba poner como una coleta pero al final no me he puesto coleta pero no me he puesto coleta ni nada y nada, eso que estoy estoy super happy no sé, me hace ilusión celebrar mi cumple fuera en otro sitio no sé, porque es una tontería pero a mí me hace ilusión porque siempre lo he celebrado allí y nunca sabía qué hacer y bueno, pues esas cosas y hoy pues, no sé, sin más o sea, que sin más también pero bueno, porque yo la verdad es que estoy celebrado los años yo soy de esa persona que piensa que eres la edad mental que tienes la edad física así que eso y yo de edad mental, o sea 5 años tirándolo sumo así que bueno, todavía estoy una edad en la que puedo decir los años que tengo o sea, tengo 27 bueno, acabo de hacer 27 años y y nada, eso que el plan para hoy es a la mañana ir a trabajar porque tengo que hacer el paripe que no es broma tengo que ir, que tengo que organizarme y hacer un par de cosas y luego pues irles a buscar a mis aitas y luego pues no sé pues no sé, ir a lo mítico ir al hotel tranquilizarse a sentarse luego ir a dar una vuelta a las 6 así cenar pues pues un plan tranquilo la verdad de esos que a mí tanto me gustan y hoy me estoy haciendo el pan en la sartén porque no funciona la tostadora hay veces que funciona y hay veces que no funciona no entiendo yo estas tecnologías así que nada, eso que me coge también la cámara by the way aquí está me la llevo conmigo a todas partes así que hace que me aburro me aburro tengo sueño necesito el café el café como lo tengo gratis en la oficina pues es que aquí o sea ni me lo hago ni lo compro de camino ni nada o sea me lo tomo allí y fiesta voy a apagar las luces porque es medio del día no sé sea de todo y no me apetece parezco gilipollas a veces lo soy me da igual veis pues porque digo que tengo una edad mental de 5 años o sea pero que más da que más da si si yo no me lo paso bien sola no puede que no así que nada así que va a haberse desayuno y empieza el día ayer cayó una gorda de nieve y como predije voy a ser bruja hoy the ice is back u se hace que otra vez hielo en el suelo así que hay que ir pues eso pues pisando huevos yo creo que entre hoy y mañana me compraré los pinchos esos porque o sea es imposible o sea es imposible como resbalan las botas incluso que me he comprado unas para la nieve o sea incluso esas increíble ya estoy en el tren dirección al aeropuerto a recoger a mis aitas que no saben que yo voy ya ama 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 eh no 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 ya qué es lo que debía hablar son gratis ahora me van a dar 50 es un poco ¿cuánto? 50 o 100 depende joder y nos llevan la maleta no vas a ir a viajar eso lo voy a dejar ¡Qué padre que al comienzo! Es como a mi que no he viajado que está acá Hemos venido el DJ Freyders a cenar ¡Pobre soso, rápido! ¡Venido así! ¡Niam y ñam 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 Sin zan... sin zan... sin zan... sin cebolla ¡Niam ñam 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 ñam! ¡Rica! ¡Rica! Las patatas sí por lo que veo ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¿Y ese ketchup? Venimos a visitar el Palacio Real de noche ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola! Nos vamos a ir al barrio de Gronlang para que lo conozcan ellos que es el barrio alternativo Ama, nos tienes que contar cómo viajar y ganar dinero Algún día No, algún día no, lo tienes que contar Vale Ya lo sentaremos y se lo cuentas A la cámara A la cámara Estamos en el hotel en el Clarion en el The Hub que está aquí en pleno centro y esto es un laberinto Es un laberinto de puertas o sea, increíble en mi vida he visto tantas puertas Pues nada, he dejado a misaitas en el hotel y tengo un regalito nuevo de cumple de misaitas y nada, les he dejado allí y yo me vengo aquí para la casa Uy Hace un poquito de fresco ahora, la verdad Así que... Nada Eso, que ya le voy a decir a mi madre para sentarnos un día de estos y que os cuente cómo ganar dinero viajando O sea... Últimamente, la vez que viaja, gano dinero Bueno, ganamos dinero O sea, increíble Increíble Es una pasada Así que... La verdad es que son casualidades de la vida, eh O sea... Pero bueno, ya, ya, ya ya voy a decir un día para hacer la charleta Así que nada que voy ya para para la casa y mañana será otro día de hacer turismo como no Y la verdad es que aún todavía... Uy, qué charco Todavía no sé muy bien dónde ir pero bueno pero ya planearé así algo chulo Ja, 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 ja Así que eso que... nos vemos mañana mañana, mañana, mañana no... No vienen coches Así que nada Od buzz Así que nada un welto nacionalista ¡Gracias!